Hola jóvenes, ¿cómo van? Hoy les traigo la Game Watch China, bueno, o al menos una consolita que está inspirada en ese aspecto. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene, cómo funciona y si vale la pena comprarla por un precio que está bastante económico. Entonces vamos para allá. Bueno jóvenes, entonces ya tenemos aquí nuestra cajita con nuestra miniconsola. Bueno, parece que está bastante bonita la caja al menos, por ahora. Miren que trae dos tonos, digamos la consola, viene en gris y viene en una que parece a las Game Watch de Nintendo. Por detrás lo que tenemos es unas indicaciones básicas de los botones, del Start, del Select y digamos algunas indicaciones básicas de funcionamiento. También nos dice por acá que tiene 500 juegos, vamos a ver, digámoslo así, realmente cuántos trae. Y lo otro es que tiene aquí, digamos, unas indicaciones de las conexiones. Tiene salida para un televisor por AV, que no es pues muy recomendable. Ya digamos, ya tenemos el HDMI y este AV pues presenta algunas falencias, digamos, en la mayoría de televisores por el problema de interferencia y todo eso. Pero es lo que nos da con esta consolita, ¿cierto? Entonces ya la que tenemos acá, antes vamos a abrirla simplemente. Y aquí tenemos ya, digamos, lo que nos trae. Entonces inicialmente nos trae estos dos cablecitos, uno que es de carga. Miren que el de carga pues es micro USB. Perdón, micro USB. Y aquí el cable que viene, digamos, aquí con un plug, porque aquí está. Y aquí vendría pues el televisor. Ahorita la conectamos a ver qué tal se ve. Y digamos eso lo que trae. También trae, digamos, por acá nuestra consola ya. Miren que viene pues en esta bolsita chinosa. Y esa sería la consola. Pues digamos, me parece que está pues un buen tamaño. La pantalla pues la que tenemos acá. Tenemos acá los botones. Por acá tenemos el de encendido. La conexión de AV. Tenemos también, digamos, lo que es la conexión para cargar la batería porque trae su propia batería. Por acá atrás trae la ranura. Para la, digamos, lo que es el parlante. Que trae un solo parlante. Que es mono, no es estéreo. Pues digamos, para estos juegos que es lo que trae juegos de NES apenas es. No creo que requiramos alguna otra cosa más sofisticada. Y pues en general me parece que está, que está bonita. Pues para mí, para mi gusto. Viene en plástico. Es un plástico que si bien no es premium, que no es, digamos, lo mejor. Pero me parece que, que está bien. Bueno, y si la comparamos con las pantallas, por ejemplo, de aquí de, de la sub. Miren que, digamos, esta viene de 3 pulgadas supuestamente. Mire que, digamos, esta es de 2.5. Es un poquito más pequeña. Y si la comparamos con la pantalla de esta que es la SF2000. Pues digamos que es prácticamente la misma. ¿Cierto? Si la ponemos por acá, aquí se la va a poner. Miren que, digamos, es prácticamente la misma. Esta tiene unos recuadros acá, pero es básicamente la misma. Ahora, a mí personalmente, pues porque yo tengo manos grandes, me parece como mejor esta disposición. Me parece más cómoda. En este caso, pues esta, pues para mí, manos, digamos, me parece que está bien. Ahorita la, 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 la probamos. Pero la disposición de los botones, pues digamos, no es, no me genera problemas. Eh, aquí con la sub. El problema es que yo, pues, cuando tengo las manos grandes, es más trabajoso, digamos, jugar con ella. Pero, esta me parece que, que está bien. Bueno, aquí hay que tener en cuenta de que esta no es como la SF2000, que lo que hace es que tiene un sistema de emulación y le puede autorizar el firmware y todo esto. No, esta simplemente tiene un chip NES. O sea, viene, digamos, internamente es muy parecida a lo que es la sub. Simplemente que su disposición es distinta a los botones. Entonces, digamos, no vamos a poder ponerle Super Nintendo u otros emuladores para disfrutar más plataformas. Simplemente lo que trae es lo que hay. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Y esa es la gran desventaja, por ejemplo, con la SF2000. ¿Cierto? Entonces, y como les digo, es más parecida a esta. A la, a la sub. Bueno, y ya puede ser una revisión. Yo creo que ya sería cuestión de, de encenderla y mirar cómo funciona. Bueno, entonces vamos a encender nuestra consolita. Simplemente ya con ese switchcito le damos para acá. Y, eh, aquí tenemos dos idiomas. Pues, por varias razones, vamos a escoger el, el inglés. Simplemente. Y aquí vemos que tenemos una gran cantidad de juegos. Bueno, que realmente, como es usual en estas consolas, realmente no es que tengamos 500. Entonces, tendremos 30 máximo. Yo creo. Y el resto son repeticiones o modificaciones de los mismos. De todas maneras, miren que aquí les voy a pasar de forma rápida todos los juegos para que los puedan observar y, y ver su lista. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces ya aquí, ya después de ver los jueguitos. Entonces, eh, lo que podemos hacer ya es probar algunos, vamos a probar el primero de las tortugas ninja. Aquí le damos, ya, ya, aquí le damos Start. Y aquí tenemos el volumen. Podemos subirlo. Y si le damos, eh, digamos, continuamente va a cambiar, pues, digamos, de intensidad. Este es el máximo volumen que tiene, es bastante fuerte, no es, pues, el mejor parlante del mundo, pero creo que cumple su función de darnos, pues, el sonido de los juegos. Entonces, voy a dejar más o menos en este volumen. Listo, entonces lo voy a dar ya hasta, eh, por acá. Y como siempre en estas consolas, eh, no, no tienen retardo, no tienen, digamos, eh, como no es emulación, sino que es un chip que emula el NES. Entonces, no tenemos ningún problema, digamos, con, con, con problemas de que se para o alguna vaina. Entonces, por ese lado está bien. La pantalla no es la mejor del mundo, pero yo creo que para un juego, una partida rápida o alguna cosita, pues, ahí sencilla, creo que, pues, nos podría servir. Además, por el precio que tiene, no creo que, que podamos exigirle mucho a esta maquinita. Bueno, y pues, si yo lo que quiero es salirme del juego y entrar, pues, y volver a elegir otro, simplemente lo doy en este botón. Vuelvo y entro al menú. Y escojo otro. Entonces, la idea es que les voy a mostrar a ver varios, varios juegos, a ver cómo se ven. Y, eh, para que se puedan disfrutarlo. Y ahorita miramos en la, en el televisor, cómo es que se ven ya en el televisor. Algo interesante es que los botones de abajo son botones normales y los de arriba son turbo. Por ejemplo, no es que tengamos, eh, cuatro acciones distintas, ¿no? Por ejemplo, en este, miren, que lo voy a asaltar y en este, miren, que es turbo. Entonces, también, digamos, tiene esa, esa posibilidad de esta, esta consolita con los botones. Y, eh, cuatro acciones. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces para conectar el televisor simplemente cogemos y la introducimos el plug ahí en la entrada de A-B y conectamos el televisor pues la entrada de video y miren que ya automáticamente él hace el cambio de la pantalla a la pantalla del televisor y se manipula igual que en el menú, es exactamente el menú pues de la consola originalmente. Entonces simplemente se entra con igual, miren que las menús son iguales, aunque hay un detalle con los colores que creo que se acentúa más. Vamos a ver de pronto en las autogánicas a ver cómo se ve. Bueno, ahí la manipulación pues es la misma, no encuentro ningún problema. Y sí, la manipulación pues de los controles es igual, no hay ningún problema, ningún cambio, no hay ningún retardo. Si hay un detalle con los colores, yo sé pues que digamos con la grabación pues en la televisión es distinto, pero digamos por la cámara y por el ángulo, pero si hay algún cambio pequeño en los colores. Digámoslo así, no es muy grave, pero sí, sí se nota la diferencia. Miremos por ejemplo en este Islander, miren que ya, ya digamos se cuadra mejor, pero sobre todo en los tonos de verdes, alguna cosa que hay, algunos tonos raros de colores que, o colores que se ven, que se ven extraños. No sé si es por la tarjeta de video propia del aparato o simplemente los ronvinieron así. Bueno, y ya en contra, miren que pues hay un detallito al principio, pero eso es normal pues por la señal del televisor. Sí hay una diferencia pequeña en los colores, pero bueno, creo que si no te choca tanto, digamos si no te molesta tanto, una diferencia pequeña, que la gran mayoría de personas creo que no lo van a ver. Entonces, la parte de los colores se puede jugar bien en el televisor. Bueno jóvenes, entonces después de revisar esta, esta consolita nos encontramos con diferentes cosas. Lo primero que me gustó es que la apariencia pues me parece bonita, es, es atractiva, tiene esa nostalgia de los Game Watch de Nintendo. La cruzita me parece bien, los botones están bien. La pantalla sin, digamos, tirar cohetes es, está responsable pues es. Sirve para jugar. El volumen me parece que está bien, tiene tres niveles de volumen, ya lo vimos, pero, digámoslo así, no es un volumen súper espectacular, ni una calidad súper espectacular. Es apenas, apenas para esto. La batería recargable pues dura bastantito, yo la he probado como por dos horas y todavía no se me ha descargado, entonces creo que funciona bien. Para mí, este formato, que digamos es, que es para yo los Game Watch, para mí es muy cómoda, ya lo dije, digamos, porque tengo manos grandes. Pero digamos, para una persona que, para un niño, me parece que también estaría bien. Entonces, me parece más ergonómica que la sub, pues para mí, en mis manos, en mis manos. Ahora, la selección de los juegos es muy regular. Encontré algunos juegos buenos que les mostré, por ahí hay otros, pero hay muchos repetidos, hay juegos que nunca se sabe dónde salieron, hay otros que son los clones evidentes de otros juegos. No puedo encontrar Super Mario, si ustedes lo encuentran, por favor, me avisan, que no puedo encontrar Super Mario. Pero yo creo que la selección de juegos está regular. En ese caso, la sub, por ejemplo, me parece que tiene mejores juegos. Pero, digámoslo así, tiene algunos juegos que valen la pena. Digamos, ya, digamos, de la jugabilidad, ya vimos que no tiene ningún problema. Es igual que la sub, que tiene una chimnesa, entonces, digamos, no tiene retardo, ni problemas en los controles. Entonces, no creo que haya problema, pues, por ninguno, por ninguno de esos lados. Cuando uno lo conecta al televisor, nota algo que en la pantalla no se nota tanto, pero cuando uno lo conecta al televisor, es algo relacionado con los colores. No sé si es este modelo en particular que tengo yo, pero hay algunos detalles con los colores, como que no son coherentes. O, digamos, sí son coherentes, pero tienen unos sutiles cambios con respecto a los juegos originales. Pues, uno que ya los ha visto tanto, los nota, pero la mayoría de la gente yo creo que no los va a notar. Pero, digamos, es algo que también hay que notar cuando lo conectan. Con respecto a la conexión al televisor, la conecté, ya vieron, la conectaba uno simplemente y no hay problema. Se puede jugar bien, los controles responden bien, no pasan ninguna cosas raras, el cable es muy corto, más o menos de un metro, metro y pico. Entonces, deben tener en cuenta eso también cuando lo conecten al televisor. Pero, ¿lo funciona en el televisor? Pues, me parece bien y si uno quiere jugar como una pantalla más grande que esta y que no se quiere enredar, me parece que es una buena opción también. La compraría o la recomendaría, si es por nostalgia, porque tuviste una Game Watch cuando estabas pequeño y quieres como tener como esa forma y esas características y tener esa inspiración, sí, de pronto sí. Si es por los juegos, no, te recomendaría una sub. A quien no se la recomiendo, a quien quiera jugar, digamos, muchos juegos o que ya tenga, digamos, venga de las consolas originales y que quiera jugar algo muy cerca a las consolas originales, aunque no tiene problemas de emulación como tal, los colores a veces de pronto se te da alguna mala espina. Pero el sonido también está bien, no hay ningún problema. Entonces, ya cada uno sacará sus propias conclusiones con este aparatico. A mí personalmente la tendré, la exhibiré y me parece una buena curiosidad para mí. Listo, entonces, bueno muchachos, espero que estén bien, que hayan disfrutado el video, que hayan disfrutado también los juegos como yo los disfruté. Conloquenme en los comentarios si alguien la tiene, si encontró Super Mario, si hay algo que se me pasó por ahí y no lo tuve en cuenta. Y nos vemos en el próximo video. Saludos, buena suerte y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!